¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en este lunes 13 de julio del 2015. Le presento ahora la síntesis de noticia al momento. Con el inicio del periodo vacacional de verano, el gobernador Manuel Velasco Cuello destacó que además de la riqueza natural y cultural que posee la entidad y que constituye un gran atractivo para el turismo nacional y extranjero, quienes opten por visitar Chiapas pueden hacerlo con la garantía de que encontrarán un estado con alto nivel de seguridad. Chiapas tiene todo lo que los turistas pueden buscar. Tenemos sitios para descanso, de aventura, de cultura, gastronomía. Lo que busquen aquí lo van a encontrar junto con la calidez del pueblo chiapaneco. También ofrecemos a las personas que nos visitan tranquilidad para que disfruten su estancia, ya que estamos calificados como uno de los estados más seguros del país, dijo el gobernador Velasco Cuello. Y es que de acuerdo con las cifras más recientes del INEGI, el estado de Chiapas es el más seguro del país, tal como indica la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2014, elaborada y presentada por el INEGI en octubre del año pasado. Chiapas aparece en primer lugar a nivel nacional con menor porcentaje de hogares victimizados, al contar con el 19.3%, mientras que la media nacional alcanza el 33.9%. El presidente Enrique Peña Nieto giró instrucciones a funcionarios federales para lograr la pronta reaprehensión de Joaquín Guzmán Loera y reforzar las medidas de seguridad en los penales de máxima seguridad del país. En un mensaje ofrecido a la residencia del embajador de México en Francia, informó que instruyó a la procuradora Adeli Gómez a investigar a fondo si hay servidores públicos involucrados en la fuga, y al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong a coordinar las acciones que permitan la reaprehensión del CHAP. El mandatario mexicano afirmó que la fuga del narcotraficante registrada ayer del penal del antiplano en Almoloya, Estado de México, se constituye una afrenta para el Estado de México e indigna a toda la sociedad. Dijo que la fuga de quien fuera uno de los delincuentes más buscados me tiene profundamente consternado, pero confió en que las instituciones del Estado, particularmente las encargadas de la seguridad pública y de procuración de justicia, estarán a la altura de reaprender a quien fuera el dirigente del cártel de Sinaloa. Dijo que para ese propósito se comunicó con los titulares de dichas áreas, como el secretario de Gobernación y el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido. Para que ponga en marcha acciones específicas para reforzar las medidas de seguridad en los penales del país, al hacer un espacio en su agenda de trabajo en la visita de Estado que realiza a este país, indicó que también dio instrucciones a la titular de la PGR, Adeli Gómez, para realizar una investigación del caso a fondo. Para TVO Noticias Unomento de Cuarto Poder, Daniel Aguilar. María de Lourdes Morales Urbina, consejera presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, IEPC, sostuvo que el Consejo General de este órgano electoral local dará al INE las razones y motivos del por qué aprobaron las candidaturas sin observar el principio de parida de género. Cabe destacar que tras darse a conocer que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió dar vista al INE para que se iniciara un proceso de revisión y posible destitución de los consejeros electorales locales de Chiapas por haber aprobado las candidaturas sin observar este principio enmarcado en la normatividad electoral. Es importante mencionar que el pasado 15 de junio en la sala de sesiones del IEPC, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó por unanimidad las candidaturas para miembros de los 122 ayuntamientos, diputados al Congreso del Estado y de la Diputación Migrante del Extranjero, así como avaló el proyecto de acuerdo mediante el cual se determinó el monto y la distribución del financiamiento público para gastos de campaña a otorgarse a los partidos políticos y a candidatos independientes. Sin embargo, un partido político impugnó ante la sala Jalapa del Tribunal Electoral las candidaturas al percatarse de que no se cumplió el principio de parida de género en las fórmulas de candidatos, pero se revocó debido a que solicitar el cambio con la elección en puerta violaría el principio de certeza jurídica. Posteriormente, otro partido impugnó esa resolución ante la sala superior del mismo tribunal, el cual determinó revocar el acuerdo por el que el IEPC aprobó las candidaturas, manda a todos los partidos políticos a cumplir la parida de género y dio vista al INE para que iniciara el proceso correspondiente contra los consejeros del órgano electoral local. Para TVO, Noticias del Momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. A pesar de los constantes operativos que llevan a cabo las autoridades de la ciudad, vendedores ambulantes se resisten a dejar las calles de la zona centro. Muestra de ello es la calle Sexta Sur, entre calle Central y Primera Poniente, donde las banquetas se han convertido en verdaderos mercados debido a la gran cantidad de vendedores de frutas y verduras, los cuales no solo vienen a afectar a los locatorios de los diversos mercados públicos que se encuentran en la zona, también a los transeúntes que se ven obligados a bajar de la acera. La presencia de la policía municipal ha disminuido notablemente, lo cual permite que los ambulantes busquen aquellas calles en donde hay poca o nula presencia de los fiscales. Los constantes operativos que se llevan a cabo para impedir la presencia de vendedores ambulantes no han logrado su cometido, pues los informales esperan un par de semanas para regresar y ocupar de nueva cuenta las calles del primer cuadro de la ciudad. Con información de Carlos Burguete, para TVO Noticias Momento de Cuarto Poder, Diana Ramírez. Si desea conocer más información puede visitar nuestra página web www.cuartopoder.mx o adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora por tan solo 7 pesos. Recuerde que en Twitter nos encuentra como arroba cuartopodermx, lo invitamos a que nos siga. Que tenga un excelente lunes.